¡Gracias! Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Fabián, Fabián, apúrate Fabián, apúrate Sí, sí, señora Fabián Señora Resulta que... Fabián, escuché el ruido de un auto Escuché el ruido de un auto Eso quiere decir que el camino no está cerrado Quiere decir que Carlos nos vendrá a buscar hoy mismo Que se puede pasar ¿Quiere que vaya a ver, señora? Por favor, anda ahora mismo Anda, dile cualquier cosa, inventales que quieras ir a Santiago Lo que sea Bien Apúrate, anda Sí, señora Y con respecto a lo del maletín No importa, no importa Olvídate del maletín Si viene Carlos saldremos hoy mismo de aquí Lo llevaremos a Santiago, no importa Anda, corre Sí, señora ¡Carlá! ¡Carlá! ¡No, no, no, no! inn protected ¡Chirlocamente! ¡Chirlocogeros! ¡Aqu mí me cuidaílo! Alejandro, no, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡ Trick theшь! Vale, pues está Cal Edison ¡Chirlocogo! ¡¿ URLLO fürofsidedio! ¡Chirlocamente! ¡Carla! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Roberto! ¡Roberto, despierta! ¡Roberto, despierta! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Tienes que irte! ¿Pero por qué? ¡Si soy tu marido! ¡Sí! ¡Pero la mamá va a despertar! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos para la casa! ¡Shh! ¡Pero no hables tan fuerte! ¡Genita! ¿Despertaste ya, mi hijita? ¡Sí, mamá! ¡Ya me voy a levantar! ¡Hola, mi hijita! ¡Hola! Oiga, yo me voy a misa. No se preocupe si me demoro un poquito porque a veces las misas son bien largas aquí, ¿eh? Pero si necesita cualquier cosita usted puede ir al kiosco porque está en el CIR allá, ¿eh? Ya, mamá. Ya, mi hijita, me voy entonces. ¡Hasta luego, ah! ¡Ya, hasta luego! ¡Que le vaya bien! ¡Gracias! ¿Tienes la furgoneta afuera? ¡No! La estacioné a la vuelta, no creo que la vea. ¡Ya! ¡Arréglate entonces porque tienes que irte! ¿Cómo así? ¡Sin tomar desayuno! ¡Ay, pero Roberto! Nosotros estamos peleados hasta que te hagas los exámenes. Pero si voy a ir mañana sin falta. ¡Pero y si te encuentra mi mamá! Si está en la misa y dijo que las misas duraban harto rato, que eran largas. ¡Ya! ¿Se vio de los agresos? ¡Ya! ¿Se vio de los agresos? ¡厚! ¡Los! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te duele algo, Carla? Lo mejor es que se quede en cama. Se va a sentir bien. ¿Quieres que te dé un calmante? Eso te podría relajar, Carlita. ¿Todo bien? Por suerte, no fue nada. Me alegro. ¿Necesitan algo? No, muchas gracias, Mauro. Lo que necesita Carla es descansar. Lo único que quiero es que me dejen descansar. Sí, Carlita. ¿Se siente mejor? Sí, fue el susto nomás. Menos mal. ¿Quién la manda a hacer estupideces, no? Ay, Patti. Va, ¿no es cierto acaso? Bueno, vamos, dejémosla descansar. ¿Mauro, vamos a ir a ver el camino? Sí, todos vamos a ir. No, 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 no. ¡No, no, no! Gracias. Si lo hubieran perdido, lo habrían venido a buscar, po. Bueno, ¿para qué querés tenerlo si no lo podés abrir? ¿Por qué? Parece que la loca sabe, me dijo el Francisco. Pero es más pesada que brome tonto, po. Y ahora con el accidente debe haber quedado peor. Bueno, trata de romperlo entonces, por las dudas. Bueno, ¿vamos hasta el camino? ¿Otra vez? No, lo que pasa es que las niñas quieren ir ahora, quieren verlo con más luz. Vamos, nos servirá de paseo. Sí, medio paseo, un camino todo tapado. Pero es que te preocupa si vamos a ir todos, además quién te lo va a sacar. ¿Todo? ¿Y la loca también? No sé. ¿De verdad no quieres tomar un calmante, Carlita? Trata de descansar, ¿ya? Mira, lo único que te pido es que no vengan a hablarme, ¿ya? Nadie va a venir a hablarte, Carlita, no te preocupes, nadie. ¿Quieres que me quede yo aquí contigo? No. Bueno. Te vas a quedar sola, descansa. Trata de dormir, ¿ya? Nosotros vamos a salir a buscar el camino y no nos vamos a demorar mucho rato. ¿Cómo quedó el auto? No, está bien, por suerte. Vamos a caminar. Los demás quieren ir a ver el camino. Bueno, vamos. Contigo hoy al fin del mundo. ¿Están listos? Sí, ya vienen. Ya. ¿Cómo está ahora? Bien. Yo creo que al dormir un poco se le va a pasar. Bueno, ¿vamos? ¿O te quedas cuidando a tu hermana? No, voy con ustedes. La cala se le va a pasar. Cuando duerme un poquito y despierta. Ya, entonces vamos. ¿Por qué, Javier? ¿Vamos? Sí, sí, cierra la puerta. ¿Por qué crees que te lo van a sacar? Porque todos lo quieren. Pero yo no lo pienso entregan ni llorando. Ya. Ténmelo ahí. Cuidado con que se le vaya a caer, ¿ah? Venga, repite. ¡Ah, venga! Ya, vamos. Gracias. Hola, Camelita. Hola, ¿cómo está? ¿El cita no se ha levantado todavía? Por ahí andaba, parece. Se nos atrasó el trotador dominguero, ¿ah? Sí, la Camelita ya fue a comprar el teatro. Es que el porqui siempre lo despierta. Pues ya a mí se me olvidó, pues, viejo. Menos mal que el porqui llega mañana. Lo estoy echando de menos ya. Oiga, no me despertaron. Ya me atrasé, ya son más de las nueve y media. Bueno, pero se puede trotar a cualquier hora, ¿no? Sí, claro. Oiga, no va a tomar algo caliente. No, 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 ahora no, lo tengo tiempo. Fito, si está listo. Después, después. Hola, Fito. Hola. Me cansé. Es que como el porqui no está, he tenido que hacer altos repartos. Y anoche estuve hasta tarde poniendo discos en la discoteca. ¿Sentiste el temblor de noche? Sí, pero fue suavecito. ¿Suavecito? Yo me dio susto que me mandé. Bueno, a mí también me asustó un poco. Oye, ¿y por qué no fuiste al paseo? ¿No te dieron permiso? No, es que tengo una prueba de matemática, tengo que estudiar. Ah. Bueno, para otra vez. Si tú vas, yo podría pedir permiso en la discoteca y vamos los dos. Porque aparte del porqui de tu hermano fue pura gente aburrida nomás. ¿Cómo que aburrida? Fue el Mauri y la Pati. Y fue Javier. ¿Tú ubicás a Javier? Ah, sí. El venezolano. Medio canso, ¿no? Bueno, yo no lo conozco mucho. Ya, Chaito. Oye, ¿pero cómo te va hasta luego, Camila? Es que tengo que darle desayuno a mi mamá. Oye, Camila, si más tarde tienes tiempo, a lo mejor yo salgo a tratar otro poco. Ya, nos vemos. Chao. Chao. Hasta más rato. Ay, señor Ledesma, por Dios. El corazón me va a explotar de los puros nervios que tengo. Ja, quedo nerviosita con el temblor. No, si no es eso. Es que estos encuentros furtivos de nosotros me ponen tan nerviosa, por señor Ledesma. Si a cada rato me parece que va a aparecer una persona que me conoce. Imagínese que haría yo en ese caso, me muero. Ay, ¿y acaso no vale la pena correr el riesgo a mi fresecita, mi manzanita? Ya, ya. Ya me está pareciendo esa la de fruta. Por favor, señor Ledesma, no me digas esas cosas. No, es que yo también me pongo colorada. Así. Ni que tuviera 15 años. Ay, claro que no. Bueno, yo digo, en el corazón usted los tiene, por mi manzanita. Y eso es lo que hable, digo yo. ¿Y qué le parece que lo pudiéramos sentar? Porque estoy medio cansado, no es que no estoy acostumbrado a andar a pata. Claro, lo que usted diga, señor Ledesma. Sí, por favor. Gracias. Qué pena tan grande que tengamos tan poco tiempo para vernos. Ay, ya tiene que irse ya. Sí, están cinco minutos más. Es que no quiero que en la villa sospechen. Es que son tan peladores. Imagínese lo que me podrían inventar. Ay, pucha madre. Una semana sin verlos yo no sería capaz de aguantarlos, mi manzanita. No podríamos verlos antes. ¿Pero cómo? Bah, no tendrá alguna chapa de una puerta que esté mala por ahí que yo le pueda ir a arreglar. Señor Ledesma, por Dios, en este mes he arreglado tres chapas, ¿verdad? Fíjese que la Elcira me ha empleado. Cada vez que hago un arreglo en la casa me reta. ¿Vos? Claro, vea todo lo que me dijo anoche hoy, ¿verdad? Ah, pero ¿sabes? Yo tengo una idea. ¿Ah, sí? No tiene para qué poner otra chapa nueva, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿Y por qué no echa a perder una de las que yo le he puesto? ¿Pero cómo? Muy fácil, por mi manzanita. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y así lo podemos verlo. ¿Le ve? Ay, señor Ledesma, jamás en mi vida había conocido a una persona con tanta imaginación como usted. Así lo voy a hacer. Es que cuando está el amor de por medio, toda la imaginación se agudiza. Bueno, ¿nos vemos el lunes entonces? Ah, ya se tiene que ir ya. Sí, sí, ya es muy tarde. Ah, y acuérdese, va. Sí, sí, si no me voy a olvidar. Sí, sí, si no me voy a olvidar. Los documentos están en el maletín de ella y la cordillera en este momento es una excelente caja de seguridad contra cualquier sospecha o cualquiera que intente apoderarse de ellos. Mirá, te estoy enviando todo el material, pero a la vez te recuerdo que el trato fue de pago inmediato contra entrega. Si todo anda bien, te seguiré mandando más cosas importantes. Pero te aclaro que eso tendría que estipularse en un nuevo convenio. Bueno, si tú quieres comunicarte conmigo, hazlo por mano. Usa este mismo sistema. No me llames por ningún motivo por teléfono porque pienso que más de alguien puede estar tratando de escucharnos. Hay mucha gente que daría cualquier cosa por recuperar esos documentos. Y tú sabes, este negocio es nuestro. Bien, eso es todo. Cuídate y hasta pronto. Mira la porquería de autos que le dieron. Cuando no es el turbo son los frenos. Con un auto así no se puede ganar una carrera. Y ahora paró a cambiar neumáticos. ¿Tuviste noticias de Chile? No conozco a nadie de Chile. Dijiste que sí, ¿no? Preguntas muchas cosas que no te interesan. Y todavía no sale. ¿Qué clase de mecánico le pusieron? Me interesa. Porque quiero saber con quién tengo que entenderme para el pago. Con la misma gente de siempre. Eso es lo malo. Ahora el que no está a venir, no hay quien quiera hacer el trabajo y para eso se necesita gente. Arrécatelas tú. ¿Yo? ¿Así nomás? No, eso era antes. Ahora la cosa cambia. Quiero ver la carrera. ¿Qué más quieres? ¿Yo? Que me paguen bien. Si no eres tú. Habrá otro. ¿Otro? Sí. A lo mejor. Pero yo tengo datos que otro no tiene, ¿no? ¿Datos? ¿Qué datos? Varios. Cosas que pasan en Chile. El nombre que usó Mara para viajar, por ejemplo. Y con quién viajó. ¿Qué nombre? Sigue viendo la carrera, está muy interesante. ¿Qué nombre usó? ¿Quién te lo dijo? Contestada. ¿Ah, sí? No, conmigo no. Quédate sentado y sigamos conversando. Tengo muchos detalles que te pueden servir si llegamos a un acuerdo. ¿Dónde está? ¿Tú sabes dónde está? A lo mejor. Sí. A lo mejor. 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 ¿Y por aquí? ¿Cómo fue que no trajiste el maletín? Está guardado ¿Cierto, Javier? ¿El maletín está bien guardado? ¿Y dónde lo guardaste? Yo sabré, ¿vo? Oye, ¿y si la Carla se despierta y lo encuentra? ¿Qué pasa? No lo van con... No le hagas caso, es broma ¿Pero y si lo encuentra? Porque la Carla lo va a despertar ¡Camina, hombre, camina! ¿Pero si despierta? ¿ minutes? ¿ Carmen? ¿Cuál es el maletín? ¿Cuál es? Gracias. 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 ¿Qué está haciendo en mi casa? No, 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 no. No quiero que creas algo... Mire, no me interesa saber nada. Usted no tiene derecho a entrar a ninguna casa. Yo soy el cuidador de refugio allá, señorita. Y hubo un avalanche y, bueno, pensé que no había nadie. Mire, salga de mi casa ahora mismo, ladrón infeliz. No soy un ladrón, señora. Es el caballero, el dueño de refugio, señorita, me mandó acá. Y alguien de acá encontró el maletín. Mire, ¿quién había encontrado? ¡Salga de mi casa! ¿Quién había encontrado? ¿Quién había encontrado? Bueno, vamos a comenzar. ¿Más café? No, ya casi me tomé todo el termo Mejor nos vamos a la casa antes de que tu mamá vuelva No, Roberto, ya te dije Ya, el lunes, el lunes voy a ir a ver sin falta al médico Mañana es lunes Pero mañana, hoy es hoy, ya, vámonos a la casa La otra vez también me dijiste lo mismo Pero es que la competencia de las galletas estaba muy difícil Ay, mira, Roberto, yo no quiero pelear contigo Pero no me voy a ir de acá Hasta que tú... Ay, mi mamá Anda a esconderte Bueno, y después de todo soy tu marido Ay, Roberto, anda a esconderte Va, ¿ya estabas levantada, mi hijita? Sí, me levanté temprano Ay, qué bueno No ve, pues Yo siempre te dije que cuando te alejaras de ese vago de tu marido Hasta la salud se te iba a arreglar Mira, si hasta mejor semblante tienes ahora Oye, me imagino que ese vago no va a andar rondando por aquí, ¿no? Ay, no, mamá ¿Cómo se le ocurre? Más le vale Porque si no Yo no respondo a mí ¿Vas? ¿Qué pasó con esto? Yo dejé el termo lleno anoche Sí, mamá, es que... Es que yo tomé café Pero tanto, mi hijita, te va a hacer mal ¿Y por qué hay dos tazas aquí? Es que... Lo que pasa es que yo tomo desayuno dos veces, mamá Siempre lo hago así ¿Necesitas con mi pieza, mamá? No, debe ser la cama, no Ay, no se preocupe, ya la hice Ay, de veras Qué buena, mi hijita, gracias Ay, que estoy rendida, rendida, mi amor Tú no sabes, tú puedes ver a madre Todo lo que tienes que trabajar para vivir Ella ¿Quién? Ella echó y me ha dejado Y la querida se quedó aquí Yo voy a tener que hablar con el Roberto Eso tiene mujer ¿Pues cómo se va a quedar viviendo solo? ¿Por qué fue? No sé La señora Frecia una cosa me dijo que la querida se iba a quedar aquí Bueno, ¿y tú no aprovechaste para decirle que no fuera intrusa, que no se meta en lo que no le importa? ¡Rafael! Bueno, pero si yo soy su padrino, tengo una responsabilidad Mira, Rafael Si tú le dices cualquier cosa, yo me enojo contigo, ¿oíste? Pero, culinita Buenos días Buenos días, señora Angie ¿Haciendo gimnasia? No, todavía no Labores domésticas ¿Le llevo el cancito a don Rafael? Ah, sí, sí Aquí se lo tengo, Lili Ah, qué bueno ¡Qué bonito! Está calentito Ya Hasta luego, señora Angie, ¿no? Y saludos a la familia, pues Gracias, señora Corina Pero estoy solita por la Mónica ande en la cordillera, usted sabe Y mi hija y mi yerno se fueron a Valparaíso ¿No? Algo de lo más misterioso, no sé lo que será Bueno ¿Me lo nota don Rafael? Sí, sí, aquí le tengo a la cordillera ¿Cómo no? Hasta luego Ah, qué bueno que llegaste Tienes que hacer un pedido ahí ¿Ahora? No es que estoy cansado ¿Y de qué? Si estuviste toda la mañana parado ahí delante de la casa de la Camila No estaba parado Trotaba Pero esa Camila es más tonta Se entró y seguro que se puso a dormir otra vez Una persona desconocida está a punto de entrar en su vida ¡Ay, qué emoción! Ni no dice cómo es Alto Moreno No, tostado Un metro noventa Total, en el pedido no hay engaño, ¿no? ¿Tú te casarías de nuevo, mamita? Si me enamoro, tú vas a ser la primera Isabel Bueno, ya, ¿qué más me deparan los astros? A ver Finanzas Pasa por un periodo sin grandes cambios ¿Tienes alguna reciente amistad extranjera? ¿Extranjera? No Porque aquí te sale Influencia negativa de reciente amistad extranjera Cuídese ¿Conociste a alguien en Brasil, mamá? Bueno, sí, muchas personas Pero no creo que las vuelva a ver La escritora, pues, mamá La que conociste en el avión Ah, verdad Y finalmente nos llamó, ¿eh? ¿Cómo era que se llamaba? Vilma Vilma, ¿cuánto? Pides mucho y pagas poco, ¿eh? ¿Qué nombre usa en el pasaporte? Salió de Brasil con el nombre de Vilma Ríos De profesión escritora, pero... No te diré más ¿Y quién te lo dijo? Eso ni aunque me mates ¿Y cómo sabes que está en Chile ahora Y no siguió hacia otro país? No hay más información, Bruno Tienes que dármela ¿Sabes que tienes que dármela? Porque te interesa tanto como a mí Que recuperemos esos documentos Te dije que está en Chile Y el nombre que usa Sí, pero necesito detalles Lugares Personas Vas a hablar con don Casio, ¿no? Pregúntale a él Él es el jefe ahora ¿Cuánto pides? Pone un precio razonable Por la información completa Y tal vez hagamos negocio ¿Sabes que con los cambios Después de la muerte de Bernier Las cosas están muy difíciles aquí Y yo personalmente no me siento seguro Convence a don Casio Que necesitas a alguien para viajar a Chile Te dije que pusieras un precio ¿Cuánto? Acompañarte Ese es el precio Estás loco Eso no lo decido yo Te puedo decir absolutamente todo lo que sé Cuando lleguemos a Chile Escucha, Tomaso Este asunto no es un juego En esos documentos va la vida de todos nosotros Y de la organización No soy un estúpido, ¿no? Aunque lo parezca No tan solo nosotros queremos recuperar esos documentos El que los tenga en sus manos tiene una fortuna Es una tentación para cualquiera, ¿no? No, no, no ¿Estás segura que era el único camino que había, Daniela? Sí, María José es el único Pero qué importa Vamos a pasar tres días extras Y es un buen acontecido ¿Y por qué encontraste el maletín? ¿Lo abriste? Todavía no Ay, por qué no seas tan tímido Anda donde la Carla le pides ayuda para abrirlo No lo va a poder encontrar porque está bien guardado Ah, y si la Carla se despierte y lo encuentra ¿Qué me decías? Yo que tú iría a ver Mira, mira Se fue corriendo Oye, con el camino cortado no estamos para hacer bromas, pues, Francisco ¡Porque! ¡Porque! ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¡Yo! ¡Esteban! ¡No, no, no! ¡Porqui! ¿Pasa algo? No, 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 nada. ¿Los demás? Vienen allá. ¡Mamita! 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 Oiga, mi amor, no se preocupe por el almuerzo, ¿eh? Yo voy a comprar algo a la pasada. Ya. Oiga, mamá. Sí. Hoy día, cuando llegue Francisco en la noche, vamos a conversar los tres, ¿no es cierto? Por lo que pasó con el papá. Ah, sí. Ya. Oye, Camila. Sí, mamá. Cuando hablaste con el papá, ¿él te propuso pasar un tiempo con él? No, que yo sepa. Me dijo que... que quería ir a la playa conmigo un fin de semana o algo así. ¿Por qué? ¿Quiere que pasemos un tiempo con él? No solamente un tiempo. Él piensa que yo no estoy actuando correctamente. Ah, no, mamá. Si es así, nosotros dos con Francisco vamos a ir a hablar con él. A mí no me mueve nadie de aquí, ¿eh? Sí, mi amor. Yo también quiero estar con ustedes. Además que no nos pueden obligar. Es que no es tan sencillo, ¿sabes? A veces no basta tener la razón. Tu papá tiene muchas amistades. Personas que están acostumbradas a hacer trampas. Y lo pueden aconsejar muy mal. No, tú nunca me has dado un mal consejo. Pero esto se trata de un asunto distinto. Yo sé el terreno que estoy pisando. Bueno. Al fin y al cabo es domingo, ¿no? Y no tiene nada de malo que yo visite a mis hijos. No te preocupes que yo no voy a echar nada a perder. Germán, sé lo que te estoy diciendo. Sí, muy bien. Yo te llamaré después. De acuerdo. Hasta luego. Ya, chao. Camila. ¿Vas a salir después? No, ahora no puedo. Yo tengo que hacer un reparto rápido y después... A lo mejor salgo a tratar otro poco. Ya, chavito. Nos vemos. Chao. Nos vemos. No nos vemos nunca. ¡Pues que estoy haciendo! No me voy a ir. No me voy a ir. No, no. No, no. No me voy a ir. No me voy a ir. No voy. No me voy a ir. No, no. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Se fueron? Ellos, no, están ahí. ¿Y el auto que vimos partir? Había un auto en el estacionamiento, señora. ¿Habían? ¿Hablaste con ellos? No había nadie. Parece que habían salido, señora. Entonces, entonces no hay ninguna forma de salir. No hay ninguna forma de ir de aquí. Parece que no... Ni ellos ni nosotros. No puede ser. Tenemos que irnos de aquí. No podemos quedarnos. No podemos estar aquí aislados. Además que no haya ni siquiera un teléfono. Que no haya ninguna maldita forma de comunicarse. Carlos podrá hacerlo. Fabián, si el camino está cerrado para los vehículos, él podrá conseguir un helicóptero. Esto es un país de montañas. Tiene que haber un servicio de rescate. Por supuesto, señora. El joven Carlos lo hará. Fabián, el tiempo que estamos perdiendo aquí encerrados es un tiempo precioso. Y es un tiempo que ellos están ganando. ¡Vamos a hablar con usted, Cássio! ¡Vale, me espera! ¡Vamos a hablar con usted! Las instrucciones están ahí dentro. ¿Eito Pereira Ramos? Fabián, ¿me puede entrar en la cadena de la voz, por favor? Fabián, por eso se ha hablado de la olla más grande que encuentres, pero llena hasta la mitad. Luego vienes para acá para que veamos juntos... ¿Fabián? Fabián, ¿Fabián? Fabián, ¿Fabián? ¡Fabián! ¡Fabián! ¡Fabián, ¿Qué hiciste con él! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi maletín? ¿Dónde? ¡Dime qué hiciste con él! ¡Dime! ¡Dime qué hiciste con él! ¡Dime! ¡Dime! ¡Mi maletín! ¡Mi maletín! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo? ¿No estabas durmiendo? Carlita, ¿por qué te levantaste? ¿No te sentías bien? Tengo que hablar contigo, entra Y contigo también, María José ¿Y a mí, Bombón? ¿No me necesita? Sí, también entra ¿Puedes confiar que se me resiste? Estúpida Ay, no le hagas caso, a lo mejor abrió el maletín y quiera mostrarle lo que tiene nada de culo Me carga que haya un grupo aparte ¿Estaba el maletín? Sí, estaba, claro que la mochila no estaba donde yo la dejé, sí, ah Parece que en la cala anduve entruciando Nada de raro, a esas les encanta meterse donde no les importa Un tipo bajo, macizo, con cara de pato malo Seguramente es el mismo que vimos ayer cuando fuimos a ver el rodado Lo encuentro muy raro ¿Raro? Es mucho más que raro Porque me dijo que el dueño del refugio de los Eizaguirre le había dicho que cuidara la casa ¿Y? Y a lo mejor es verdad No, pero si no hay ningún señor Eizaguirre El dueño del refugio de al lado es la señora Margarita con las hijas Es cierto, son puras mujeres Don Luis murió hace muchos años, como 10 años, ¿no es cierto? Sí, más o menos Entonces ese tipo es un fresco que anda robando los refugios Y además hay muchas más cosas raras ¿Qué cosas raras? Bueno, eso no es lo importante ahora Lo que sabemos es que ese tipo no es cuidador de nada Ellos saben que yo soy cuidador Pero ustedes no pueden verla, señora Por favor, sé que... ¡Ay, no, calma de ti! Sí, señora, pero por favor, vamos, vamos ¡Suscríbete! ¡A Jresseds! ¡A J蘇огí, Caralho! ¡A J ust Nick accompli trigger! ¡A J ust Nick! Genita Ay, tonto, que me asustaste Pensé que era tu mamá No, está en la pieza Ah, provisión de irnos, entonces Ay, no, Roberto Yo te dije que no me voy a ir Hasta que tú te hagas... Mira, hasta que no vayamos al medio Sí Mira, Genita, si tú no te quieres ir para la casa Es cosa tuya Yo me voy ¿No vas a venir? Entonces no tenemos nada más que hablar Buenos días Va, hola, hijado ¿Otra vez por el barrio? ¡Frito! ¡Dale una silla aquí a Roberto! No, no, disculpe, padrino, pero Sería mejor que habláramos adentro Sí, claro Es mejor Asiento, hijado, asiento Gracias Ay, que nadie me venga a molestar Porque voy a hablar unas palabritas con mi ahijado aquí Creo que es cómoda la silla Claro que aquí no es necesario abrirle el quitasorce Viejo Oye, le dije que no me molestara Carampo ¿Vos volvó al tiro? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Eh, Roberto! ¡No puede estar allí! ¿Por qué no? Es mi ahijado, ¿no? Sí lo sé, pero es que... Bueno, ya La señora Frecia me dijo que si lo volví a encontrar aquí Retiraba el capital del almacén Primero están los sentimientos de mi ahijado Después el dinero Ay, viejo, pero si no hay almacén Tú te vas a tener que poner a trabajar Y tu invento no lo vas a poder realizar Pero mi ahijado quiere hablarme Es mi deber escucharlo, ¿no? Aprende, chiquito Aprende Tu padre Nobleza de persona Y el mejor inventor que he conocido No me gustó mucho la mochila que le inventó al porqui ¿Cómo que no? Era bien grande y cabían hartas cosas Por lo menos comida no les va a faltar, ¿no? ¿Y eso es todo? Eso es todo, Mauro Es poco ¿Ocaso? Pero no decían que había comida en la despensa Hay comida para gente normal No para una manada ¡Carla! Bueno, la cosa está clara De ahora en adelante vamos a tener que comer menos Y es más Yo creo que tendríamos que separar raciones para cada día ¡Ah, córtala, Mauro! No seas exagerado Seguramente nos deben estar buscando cuando vieron que nos llegamos Y mi papá va a traer un helicóptero y nos va a ir a buscar a todos ¿Alguien sabe dónde queda este refugio? Pregunto yo No, mi papá no, pero le puede preguntar al tuyo Mi papá no está en Santiago, Francisco Ya te lo he dicho Andan en Bariloche ¿Y cuándo vuelven? Bueno, se fueron el jueves pasado Y hay veces que se quedan una semana afuera No sé Oye ¿Y si ese tipo que anda rondando por aquí lo que quiere es robarse la comida? Sí ¿Saben? Yo me preocuparía por ese tipo Porque si sigue rondando por aquí puede esperar a que nosotros salgamos y meterse en la casa A mí me tinca que ese gallo anda robando en todas las casas Sí, sí Yo creo, Mauro, que nosotros tenemos que ir y decirle que no le tenemos miedo Y que sabemos que está mintiendo ¿Vamos? Es cierto, Mauro Lo que dice el Francisco tiene razón Bueno, si les parece una cosa sin importancia Que nueve personas estén aisladas y no tengan que comer ¡Fantástico! Mira Estoy tratando de evitar un problema que seguramente vamos a tener, viejo Oye, Mauro Cuando la gente se pierde salen a buscarla Y nosotros no estamos tan lejos de Santiago Déjalo, déjalo hacerse el héroe Si eso es lo que él quiere Yo, lo que es yo, ir a buscar a ese tipo, ¿sabe? ¿Quién me acompaña? Vamos, Mónica Queda comida para tres días Cuando se termine cada uno sabrá lo que hace ¿Me escucharon? Ya Papá Hola, Camilita Hola, ¿estás, estás, no sé? ¿Cómo no me va a dar un beso, como siempre? Hola Hola La mamá no sabe morar mucho Si quiere se puede sentar Es que no vine a ver a la mamá Vine a verte a ti ¿Por qué? Porque me gustaría que saliéramos a dar un paseo ¿Ahora? Sí Hay un día lindo, hace tiempo que no te veo Y tenía muchas ganas de verte ¿Qué te parece? Ya, rico Ya, vaya a vestirse y vamos Ya Vuelvo el tiro Pienso que está en otras manos y no puedo convencerme Debiste dejarme ir a buscarlo Lo único que me interesa es recuperarlo, Fabián Estamos encerrados, señora Ellos si la ven Lo van a contar Y cuando los encuentren va a ser noticia Y habrá periodistas, curiosos Y con toda seguridad los muchachos van a hablar De que una mujer le pedió un maletín con documentos Y se sabrá Y toda la gente de allá lo va a saber ¿Y entonces qué crees que haga? ¿Que me olvide del maletín? ¿Que lo dé por perdido? No, Fabián Rampol murió por eso Y yo estoy dispuesta a morir también No me importa Lo único que quiero es recuperarlo Lo vamos a recuperar, señora Pero sin que ellos sepan De que es importante para nosotros Si no, no lo van a entregar Es muy fácil decirlo Estuve pensando y... Y creo que hay una manera de... ¿Una manera de qué? De recuperarlo, señora Pero tenemos que participar los dos Pero sin que la vean Yo voy a ir donde ellos Y le voy a pedir la ayuda de todos Porque encontré un paso Los voy a llevar en otra dirección Entonces, cuando quede la casa So... ¿Están ahí? ¿Están listas? ¿Vamos? Yo quiero dejar una notita nada más Son como las... Dos y cuartos ¿Nos vamos a demorar mucho, papá? No, no creo Ya Son como las dos y cuartos ¿Iremos a llegar como las dos? Sí, más o menos Ya para que no se preocupe Camila, ¿por qué no buscar un chaleco, mi amor? Por si refresca Pero si hace un calor salvaje, papá Vaya a buscar un chaleco, Camila Bueno ¿Por si las moscas? Por supuesto Por si las moscas Siempre hay que ser Precavido Ya, pues, Camila Vamos Ya, ahora sí El auto está partiendo Ah, ¿ves que quedó linda? Preciosa quedó ¿Y cómo se te ocurrió venirme a buscar, papito? ¿No eres mi hija, acaso? Sí ¿O no te gusta salir conmigo, ah? Ay, papá, claro que sí Me encanta salir contigo Siempre ¡Muy bien! La paz que tanto anhelas Y algo de ilusión Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la esperanza de lograr Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Unido de la esperanza de lograr Llegarás la montaña con el sol Llegarás la montaña con el sol Unido de la esperanza de lograr